Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenos días, saludos, ¿cómo están? Hola Rocío, hola Emily, hola Fátima, hola a todos. Bienvenidos a su webinar. ¿Cómo están? Voy a hacer los mute para que no podamos escucharlo. Pero muchas gracias a todos los participantes que llegaron y están aquí en su webinar para aprender estas nuevas técnicas que tiene Expedia, todo lo nuevo que trae y las sorpresas exclusivas para todos los agentes de Anchor. Estas novedades son para ustedes, así que me alegra mucho que estén aquí todos presentes y que vayamos aprendiendo este tipo de herramientas. Vamos a saludar a Grecia, que es nuestra anfitriona. Hola Grecia. Hola Grecia. ¿Me podrá escuchar Grecia? Grecia, ¿me escuchas? Listo, no podía abrir mi micrófono Astrid. Sí, claro que sí. Muy buenos días a todos los que se han ido uniendo. Como bien dice Astrid, bueno, con muchos ya he hablado, pero yo soy ejecutiva de ExpediaTap para todos los agentes Archer. Y bueno, el día de hoy Astrid me hizo el enorme favor de enviar esta invitación para platicarles dos novedades que tenemos para ustedes exclusivas como agentes Archer. Este, vamos a esperar un par de minutitos para que se conecten un poquito más de personas y les explicaré. Es un programa de rewards para ustedes, agentes de viajes, y también una nueva forma de pago que ya está habilitada. De hecho, el día de hoy ya ustedes pueden utilizar la herramienta. Entonces, les voy a explicar de qué trata y cómo utilizarla. Esperemos que les funcione bastante. Sí, vamos a esperar unos minutitos que estoy admitiendo a todos los compañeros y a todos los agentes de viajes que aquí están entrando. Vamos a esperar unos minutitos, unos dos minutitos más a que entren más compañeros. Ya se registró en rewards this Alejandro Hernández. Muy bien, muy bien. Están los comentarios ahí. Saludos a todos los agentes que se están sintonizando a este webinar. Ya vamos alrededor de 200, vamos llegando de a poquito. Vamos a esperar unos minutitos. Espero que todos estén muy bien, de todos los que se estén conectando desde México y Latinoamérica. Saludos a todos los países que están con nosotros y a todos los agentes de viaje. Sí, es muy emocionante poder registrarse, como dice Ivonne. Exacto. Buenos días. Buenos días, gracias a todos por unirse. Sabemos que tenemos las mañanas a veces ocupadas, cotizaciones, así que muchas gracias a todos. Ahora vamos a aprender cómo registrarse, Estefanía. Este es el webinar, es para aprender a usar este producto y también la nueva forma de método de pago que está disponible para todos los ejemplos de ECHE. Muy bien, si quieren ahorita a las 11 con 5 comenzamos. Ya somos varios conectados, que igual los que se vayan uniendo. Por acá vamos a seguir. Por favor, a todos los que se están uniendo con nosotros, que pongan su micrófono en mute, por favor. Excepto nuestra querida host, Grecia. Gracias, Astrid. Espera un minutito más. Sigo admitiendo a todos nuestros compañeros aquí. Ya imagino cómo estás dando clic, Astrid. Clic, 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 clic. Admitir, admitir. Gracias por unirse a este webinar. No se olviden que tenemos un webinar hoy a las 2 de la tarde, hora pacífico también. Buenos días a todos por aquí, todos los que nos han ido saludando. Aquí ya, vamos a girar los últimos. Ah, no, perdón. Que a Holanda, esa presentación, podrán compartirle algún link. Está quedando grabada. Y bueno, Astrid la subirá al Facebook de Archer, me parece que también a YouTube, para que los que por algo no pueden unirse puedan consultar esta información. Exacto. Así que, demos comienzo a este webinar, ya admitiendo a los últimos que están llegando. Y voy a seguir admitiendo, pero le doy el paso a nuestra querida Grecia. Muchísimas gracias, Astrid. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Pues, tenemos dos grandes noticias para ustedes. Vamos a comenzar para que sepan de qué trata. Muchos por ahí ya vi que pusieron en el chat, que qué emoción. La parte de Tap Rewards, que el día de hoy, ya tuvieron que haber recibido este correo electrónico. Si no lo han recibido, también podemos checar nuestra bandeja de no deseados, que a veces se va para allá ese correo. Pero les voy a explicar, pues, esas novedades que tenemos para ustedes. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos, a que el día de hoy ya está activo, es una nueva forma de pago que estoy segura que les va a ayudar muchísimo a todos ustedes. ¿De qué trata esta herramienta? Es reserva ahora y paga después. Así como su nombre lo dice, yo, por ejemplo, hoy hago una reservación, ingreso un número de tarjeta. Sin embargo, ahí viene cuándo me van, bueno, a mí como cliente o a mí como agente, cuándo me van a hacer a mí el cobro de esta reserva. ¿Para qué nos ayuda esto? Para quizás yo hoy quiero hacer una reservación para el mes de diciembre, que sabemos que es temporada alta, por las festividades, Navidad, Año Nuevo. Y a lo mejor ahorita es una muy buena tarifa donde yo ya voy a poder hacer mi reservación, me va a generar mi número de itinerario, pero mi cliente va a tener la posibilidad de pagar después. No el día de hoy, no son meses sin intereses, simplemente va a venir la fecha en la que me van a hacer a mí como cliente el cargo. ¿Cómo funciona esta herramienta? Como les menciono, primero aseguras tu tarifa con anticipación sin tener que pagar por adelantado. La ventaja de esta herramienta es que yo puedo buscar reservaciones como agente que falten hasta 280 días para que sucedan. O sea, es casi el año. Entonces, como les digo, yo ahorita puedo buscar, ya sé que en septiembre hay puentes, que muchas personas salen, las festividades, como mencionábamos, ahorita de diciembre. Entonces, desde ahorita yo puedo asegurar y apartar estas habitaciones, generarle la reserva a mi cliente, pero voy a tener que pagar después. Sabemos que de pronto los que tienen ya hijos, que viene la parte de renovar la escuela, la inscripción, a lo mejor están seguros que van a viajar en diciembre, quieren salir de vacaciones, pero ahorita no tienen el recurso para hacer el pago. Entonces, yo hoy como agente, Gabi, por ejemplo, hace una reserva para diciembre y mi cliente va a pagar 14 días antes de que suceda su reservación. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que les quede un poquito más claro. Y también la ventaja de esto es que ustedes pueden ir revisando todas las reservas que tienen con esta herramienta. Por eso dice, consulta tu saldo para tener un mayor control. Ustedes van a poder ver qué reservas han hecho con esta herramienta y van a poder visualizar cuándo es la fecha de pago de estas reservaciones. Además, seguro va a surgir la pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo sé que ya se hizo el cobro? Cuando no se hace, cuando por algo hay un error con la tarjeta, o quizás mi cliente tuvo que haber puesto su tarjeta digital, pero me pasó la física y su banco no lo permite. Entonces, cualquier situación que no se pueda llevar a cabo el cobro en la fecha señalada, a ustedes como agentes les llega una alerta. Entonces, por eso menciona, mantente al día con las notificaciones, porque ustedes todo esto lo van a poder monitorear vía correo electrónico. Es muy importante siempre revisar cuál es nuestro saldo. Ahorita también se los voy a mostrar. Ahora, ustedes pues sabemos que son muchísimos agentes. Entonces, supongamos que hoy Karen hizo una reservación de 100,000 pesos. Entonces, esos 100,000 pesos se van a descontar del saldo o el crédito que ustedes tienen con esta herramienta de pago. Cuando sea la fecha de pago de la reserva que hizo Karen, se van a regresar o voy a poder ver de nuevo esos 100,000 pesos que yo ya me había como gastado. Entonces, quizás ahorita digan cómo funciona la herramienta. Vamos a hacer un ejercicio en vivo para que no se preocupen. Otro punto importante es que los hoteles que participan en esta forma de pago, porque no todos participan, una gran mayoría sí. Son más de 350,000 hoteles. Pero todos estos hoteles participantes, las reservaciones siempre son 100% reembolsables. Si yo estoy buscando un hotel y por default es no reembolsable, no me va a aparecer esta herramienta disponible para pagar. Es una condición que sea reembolsable. ¿Yo qué haría? Busco un destino, por ejemplo, Cuba. Y en mis filtros del lado izquierdo puedo poner que sea 100% reembolsable. Porque si yo pongo este filtro, existe una gran posibilidad que el hotel tenga la forma de pago, reserva ahora, paga después. La fecha de pago, cuando tú haces tu reserva, se agrega de manera automática. Te da como el tiempo, los últimos días para pagar. Yo no puedo posponer mi fecha de pago, pero sí la puedo adelantar. Ahorita lo vamos a ver para que entiendan un poquito mejor. Ahora, como les digo, reservamos grandes propiedades, aseguramos grandes precios con la opción de pagar después. Aquí, por ejemplo, es una búsqueda que están haciendo. Yo tengo que seleccionar el filtro de paga a Expedia, porque esta es una herramienta que tengo con Expedia. No voy a pagar en la propiedad. Se me va a hacer el cargo antes. Es decir, el pago es a Expedia. Entonces, lo más sencillo es primero filtrar seleccionando paga a Expedia. Creo que por ahí, María Durán, tiene su micrófono abierto. María. Me ayudan a apagarlo. Ahora, ¿cómo puedo buscar esas tarifas como les mencionaba? Yo puedo buscar reservas que falten más de 280 días para que sucedan y tiene que haber mínimo 15 días. Es decir, si yo estoy buscando una reservación para el sábado, no me va a aparecer la herramienta. Si estoy buscando para la próxima semana, no me va a aparecer. Tienen que faltar mínimo 15 días para que suceda el viaje y máximo 280. Pero si ustedes ven, es un periodo muy largo que, como les mencionaba, nos funciona para lo que resta del año, incluso principios del año que hay muchas personas que viajan antes de que los niños entren a la escuela, que todavía son vacaciones. Entonces, es muy amplio la reservación anticipada que ustedes pueden hacer. Les digo, mínimo 15 días para que falte, que yo viaje, son 15 días antes de que yo vaya a viajar, máximo 280 días. Entonces, tienen bastante tiempo para ustedes ir planeando esas reservas a futuro para aquellos clientes que están planeando vacaciones en diciembre, en enero, en febrero. Como les mencionaba, tiene que ser 100% reembolsable y no requerir de ningún tipo de depósito. Sabemos que hay hoteles que, de pronto, justo cuando son temporadas altas o cuando quedan pocas habitaciones, solicitan un depósito para asegurar la habitación. Y muy importante mencionar que aquellas propiedades que son llamadas rentas vacacionales, llámese villas, departamentos, casas, todo lo que tiene que ver con VRBO, que les debe de aparecer así como VRBO, no califican para esta forma de pago. Son únicamente la parte de propiedades de hoteles. Ahora bien, recuerden que primero seleccionamos nuestro filtro de pagar a Expedia y ahora yo tengo que seleccionar, cuando te preguntan si quieres pagar ahora o quieres pagar durante la estancia, tienen que dar clic en pagar ahora, es decir, pago a Expedia. Entonces, vamos a seleccionar esta opción. Y si el hotel tiene esta forma de pago, les va a aparecer un recuadro. Primero me dice pagas en 18 meses, que recordemos que solo los meses aplican para algunos hoteles y cuando aplican es Banco Banorte, BBVA y Citi. Pero yo no quiero pagar a meses. Si yo quisiera pagar a meses, le pondría pagar ahora. Pero como yo lo que quiero es utilizar mi herramienta de reservación con tiempo límite, que es reservar ahora y pagar después, me dice aquí, paga el domingo 17 de marzo. Entonces, yo voy a seleccionar, no quiero pagar ahora, quiero pagar el domingo 17. Como bien vimos, la herramienta en automático determina la fecha de pago. Y aquí, en este ejemplo, tenemos 100 mil pesos disponibles. No sé, si mi reserva cuesta mil pesos. Entonces, una vez que haga la reserva, me van a quedar 99 mil pesos disponibles. Y sí tengo que ingresar una tarjeta. ¿Por qué? Porque a esta tarjeta le van a hacer el cargo el domingo 17 de marzo. A lo mejor yo hoy reservé con la tarjeta de mi mamá, pero resulta que mi papá quiso pagar el viaje. ¿Puedo cambiar la tarjeta después? Pues sí. Solo hay que estar siempre muy pendientes de que sea antes de la tarjeta. Como mencionaba, podemos adelantar la fecha. No podemos posponerla. Es decir, aquí el sistema dice que yo voy a pagar el 17 de marzo. No puedo pagar el 18. No me va a dejar el sistema. ¿Puedo adelantarla para pagar el 10 de marzo? Sí, pero no puedo posponer la fecha que me marca el sistema. Como les digo, la tarjeta se puede modificar. Y no podemos combinar las formas de pago. Es decir, si yo elijo la herramienta de reserva ahora paga después, el 17 de marzo me van a hacer el cobro en una sola exhibición. No puedo poner a meses sin intereses, porque ahí sería pagar ahora. Ajá. Entonces, solo para que lo sepan, que no se pueden combinar. Como yo uso reservación con tiempo límite y que el 17 de marzo me hagan el cobro a meses, eso no es posible. Ajá. Ahora es muy fácil y es muy sencillo y dinámico para ustedes controlar cómo, qué reservas tengo yo con esta herramienta. Yo se los voy a mostrar ahorita. Tú puedes modificar la fecha de pago, puedes cancelar las reservaciones, puedes cambiar la tarjeta. ¿Por qué? Porque tú tienes ese control de decir, oye, pues necesito adelantar la fecha de pago. Lo haces tú solito, no tengo que marcar el call center. Oye, pues de plano voy a tenerla que cancelar porque mi cliente cambió su fecha de viaje o porque ya no va a viajar. La cancelo, no hay problema. Recuerden que estas reservaciones que entran con la herramienta son 100% reembolsables. Yo puedo adelantar fecha de pago, cambiar tarjeta, cancelar la reservación sin tener que ir a call center o recurrir al chat. Voy a hacer una demostración en vivo brevemente para que ustedes puedan entender un poco mejor. Yo sé que van a ir surgiendo dudas, sé que sobre la marcha también. Entonces créanme que estoy con toda la disposición de que si alguien pasado mañana tiene una duda de la herramienta, con mucho gusto la podemos reforzar. Yo ya estoy aquí en TAP, esta cuenta que tenemos es una cuenta de agencia pero test para hacer reservaciones. Entonces lo primero que yo voy a hacer es quiero irme a tarifa de paquete. ¿Por qué? Porque en tarifa solo hospedaje voy a poder encontrar reservaciones que son de pago en destino. Esta herramienta es para pago a Expedia y en tarifa de paquete me van a salir puros hoteles que son de pago a Expedia. Para ahorrarme un paso me voy directito a buscar tarifa de paquete y voy a buscar, no lo sé, Cancún. Recuerden que mi fecha de búsqueda tiene que mínimo faltar 15 días para la reserva. Entonces yo me voy a ir a agosto del 10 al 13. Una habitación para dos personas. Acepto en esta casilla que voy a obtener un 20% de descuento mínimo. Y aquí está. Ya estoy viendo los hoteles que están disponibles y qué más puedo yo hacer, cómo más puedo filtrar. Quiero que sea 100% reembolsable para yo tener todavía más certeza de que los hoteles que me aparezcan van a tener esa forma de pago. Propiedad totalmente reembolsable. Ya estoy aplicando mi filtro. Listo. Muy bien. Para hacer rápido el ejercicio voy a seleccionar este primer hotel, que por cierto este hotel abrió apenas en enero. Lo recomiendo muchísimo. Si alguien tiene una cotización a Cancún. Voy a entrar. Voy a entrar. Recuerden que primero reviso los servicios que tiene el hotel, la puntuación, dónde está ubicado. Y ahora voy a seleccionar mi habitación. Aquí como yo filtré es 100% reembolsable. Y también filtré para que me salieran puros hoteles de pago Expedia. Voy a reservar. Recuerden que antes de reservar tengo que ingresar el nombre de mi cliente. Y aquí está. Me pregunta qué quiero hacer, cómo quiero pagar. Si yo selecciono pagar ahora, me van a cobrar el total los $18,352 pesos y aplican hasta 18 meses. Si yo selecciono esta opción, es posible que me genere los meses sin intereses con los tres bancos participantes. Pero yo no quiero eso. Yo quiero mi reservación con tiempo límite. Entonces yo voy a viajar el 10 de agosto. Y mi fecha de pago va a ser el 27 de julio. Yo voy a seleccionar pagar el sábado, ya que si yo selecciono aquí, ya estoy usando mi herramienta de reservación con tiempo límite. Me pregunta de quién es la tarjeta. Como bien saben, es más recomendable utilizar la tarjeta del cliente, ya que si hay algún problema, pues bueno, es mejor utilizar la del cliente. Yo sé que Archer es algo que recomienda. La de la gente lo recomiendo, pues con personas que son familia o con personas, pues que tenemos esa confianza y sabemos que nos va a pagar. Lleno aquí los datos. Nombre, como aparece en la tarjeta. Número de la tarjeta y fecha de vencimiento. No pide en este caso el CBB. Y yo lleno toda la información bancaria. Me vuelve a recordar hasta qué día es reembolsable. ¿Y qué pasa? A mí me van a hacer el cargo el 27 de julio. Aunque ese día me hagan el cobro, yo tengo hasta el 3 de agosto para cancelar sin una penalización. Es decir, a mí me cobran el 27, pero si yo cancelo el 1 de agosto, me van a reembolsar mis 18,352 pesos. Yo aquí lleno la información y completo la reserva. ¿Cómo se ve una reservación que hago con esta herramienta? Yo me puedo ir al menú de tarjeta y me voy a ir a creador de itinerarios. Estas dos reservaciones que están aquí, que son reservas reales, se hicieron con esta herramienta. ¿Cómo lo sé? Porque me está mencionando cuándo es la fecha de pago de esta reservación, que en este caso es el 7 de julio, y me está indicando los últimos cuatro dígitos de la tarjeta que yo ingresé. Es decir, a esta reservación, el 7 de julio, se le van a cobrar 19,167 pesos a la tarjeta que termina en 96.81. Si yo entro a ver la reservación, aquí está. Aquí yo di clic y recuerden que aquí es para modificar su itinerario. Sin embargo, aquí está confirmado, es lo que quiero que vean. Bien, tengo mi número de itinerario y tengo mi confirmación. Cuando ustedes usan esta herramienta, no tengan miedo porque a veces sé que puede ser una pregunta de, oye, pero si está confirmada, sí lo está. Ustedes vieron que el 7 de julio harán el cargo, pero aquí yo ya tengo mi itinerario y la confirmación que es lo que se genera en el hotel. Ajá, entonces aquí ya está 100% confirmada. Voy a regresar. Sin embargo, supongamos que este cliente no quiere pagar el 7 de julio. Por ahí recibe un dinero y va a pagar antes. ¿Puedo modificar la fecha de pago? La respuesta es sí. Puedo adelantarla. Recuerden que nunca la voy a poner posponer porque esta es la fecha límite para pagar. Miren, yo no lo puedo posponer. ¿Por qué? Porque el viaje va a suceder y tiene que quedar pagado antes. Sin embargo, la puedo adelantar. No me va a dejar poner que quiero pagar hoy. Va a ser mañana. Es decir, si de pronto el 20 de mayo quieren adelantar el pago, tendría que ser a partir del 21. Entonces, bueno, yo no la voy a mover porque esta reserva es para una compañera. Entonces, si yo modificara la forma de pago, tengo una fecha de pago, selecciono la fecha en que quiero que quede el cobro y continúo. Voy a regresar. Las preguntitas sí las voy a ver, nada más que las vamos a ver al final. Y ahora no quiero modificar la fecha de pago. Quiero modificar la tarjeta. Doy clic en editar. Aquí está, me va a abrir. Y dice, la tarjeta que tienes ahorita termina en 96.81. Entonces, ahora quiero actualizar, quiero cambiar la fecha de pago. Entonces, tengo que poner de nuevo el nombre como aparece en la tarjeta, número de la tarjeta, fecha de vencimiento y el código postal. Yo, si modificara esto, igual le doy clic aquí en cambiar tarjeta de crédito y ahora me va a aparecer en mis itinerarios la terminación de la tarjeta a la cual yo actualicé. Igual me va a aparecer los últimos cuatro dígitos. Entonces, para mí es muy sencillo poder tener el control de qué reservaciones tengo con esta herramienta. Ya que si yo tuviera otra reservación, solo mediría el número de itinerario y el total que se pagó. No me va a aparecer nada de los últimos cuatro dígitos. No me va a decir lo de la fecha de pago. Otra manera de yo ver todos mis viajes que tengo. Déjenme actualizar la página. Me voy de nuevo a mi pantalla principal y me voy a mis viajes. Que igual solo me van a aparecer esos dos. Estoy segura que su portal se ve con muchísimas reservaciones, pero esta es una cuenta test. Y si yo abro el itinerario desde mis viajes, puedo también entrar a revisar mi reserva y también puedo cambiar mi fecha de pago y cambiar la tarjeta de crédito. Entonces, yo tengo aquí mi autogestión de poder cancelar mi reserva o de poderla modificar. Y de nuevo, me aparece mi itinerario y mi número de confirmación. Ahora sí que los invito a que usen la herramienta porque sé que dices, oye, ¿cómo? Pero si no es pago Expedia, no es pago la propiedad. Yo lo sé. Pero yo cuando hago una reserva en automático voy a tener mi número de itinerario y mi confirmación, ¿bien? Ahora, me voy a ir al menú principal. Lo que les mencionaba, ustedes tienen un saldo o un crédito muy amplio porque son muchos agentes y sabemos que todos quieren utilizar la herramienta. Si ustedes se van a su panel de control, a su pantalla principal, les va a aparecer ahora, esto no lo tenían, ustedes podían ver el panel de tab y de ahí se brincaba a recursos adicionales. Ahora van a poder visualizar este apartado de reservación con tiempo límite. Les va a aparecer el saldo disponible y como les digo, nosotros, ejemplo, en esta cuenta tenemos 200 mil pesos. Mi compañera hizo dos reservaciones y entonces, como ya tiene esas dos reservas, nos quedan disponibles 159 mil con 65. El 7 y el 9 de julio que mi compañera haga el pago, se le haga el cobro a su tarjeta de esas dos reservas, van a regresar a 200 mil pesos disponibles. Conforme ustedes hagan reservas, van a ir viendo menos crédito o menos saldo disponible. Conforme se vayan haciendo los pagos, van a ir viendo como ese dinero de regreso disponible para utilizarlo. Aquí yo puedo ver los próximos pagos. Si yo doy clic en descargar lista, se va a descargar un Excel muy similar a la vista que vimos en creador de itinerarios, donde me va a indicar nombre del hotel, nombre del huésped, cuándo va a viajar, cuándo es la fecha de pago y con qué tarjeta reservo. Entonces, yo voy a poder tener un control. Como les menciono, llega el 7 de julio, en el caso de mi compañera que tiene sus reservas, no pasa la tarjeta, les llega un correo a ustedes mencionando, oye, traté de cobrar, no pude, tal reservación con tal número de itinerarios. Expedia va a hacer tres intentos y si no se modifica la tarjeta, es decir, si no se puede hacer el cobro, la reserva se cancela. Pero nos llegan esos avisos. Aparte, si yo ya sé que el 7 de julio, porque aquí tengo mi lista de próximos pagos, yo sé que tengo una reservación por cobrar, yo puedo estar pendiente y avisarle a mi cliente, oye, te recuerdo, hoy te van a hacer este cargo con la tarjeta terminación 29.98, vamos a seguir haciendo el cargo a esa reserva, sí, perfecto. A lo mejor mi cliente ya cambió la tarjeta, o a lo mejor va a pagar alguien más, ya no voy a pagar yo, va a pagar mi esposo, por eso la puedo modificar, para que el día del pago esté funcionando bien esa tarjeta y no haya problemas al momento de cobrar. Sí, lo óptimo sería que la, disculpa, lo óptimo sería que la avisaran al cliente antes del pago y también al mismo tiempo tuvieran, ya tuvieran la autorización cuando el cliente les dio esa autorización para que pagaran esa reservación, tuvieran el documento también y obviamente le avisarán con anticipación que se va a efectuar ese pago ese día, porque obviamente en muchos meses en adelante quizás no se recuerda. Así es, y también nos sucede que a lo mejor yo ahorita puse mi tarjeta de débito rápido para que me hicieran mi reserva, pero resulta que quiero pagar con la de crédito en diciembre o en la fecha de pago que tenga estipulada, por eso la podemos modificar. Es una muy buena práctica lo que tú mencionas con el control que tienen ustedes aquí en el de próximos pagos. Si yo hice una reserva Astrid y ya el 20 de mayo es su fecha de pago, yo hoy le puedo marcar oye Astrid, te van a hacer tu cargo, como que vamos el 20 de mayo con la tarjeta terminación tal, ¿quieres mantener esa tarjeta o la cambiamos? Entonces, es una muy buena práctica esto que mencionas Astrid. Es muy recomendable hacerlo, ya que ustedes tienen el control de cuáles son sus próximos pagos. Como les mencionaba, tenemos siempre la visibilidad de cuáles son los próximos pagos o reservaciones con esta herramienta y lo que les mencionaba, tenemos las notificaciones por correo electrónico para nosotros saber cuáles son las reservas que por algo no se está pudiendo realizar el cobro. Ahora, justo aquí, consulta los próximos pagos. En la página de inicio, como les mostré, podemos descargar en Excel esa lista. Esta lista, como les decía, tiene información detallada de nombre del huésped, número de reserva, fecha de viaje, en qué hotel se está quedando, viene toda la información de la reserva y, pues, obviamente, lo más importante, cuándo es la fecha de pago y con qué tarjeta es la que tiene registrada para pagar. Lo que les mencionaba, esto es muy importante, por esa hora que lo mencionaba Astrid, es una gran práctica recordarle al cliente que ya se le va a hacer el cobro y qué tarjeta registró, porque sabemos que hay personas que manejan muchas tarjetas, ya sea de débito, crédito, y a lo mejor la quieren cambiar, entonces, es importante estar revisando esto y, como les mencionaba, se notifican tres veces por correo electrónico, hay un error, cambia la tarjeta, no podemos hacer la transacción al tercer intento de pago, más bien, llega tu notificación del tercer intento y si pasan 24 horas y no se cambia la tarjeta, se cancela la reservación, por eso, viene aquí, lo ponemos en rojo para que ustedes sepan que lamentablemente una vez que se cancela la reserva, seguramente el hotel ya va a estar más caro y no hay manera de que yo tome la reserva y la vuelva a poner con esta herramienta de pago porque el precio seguramente va a ser otro, entonces, siempre hay que asegurarnos que la tarjeta que ustedes hayan ingresado tenga fondos y que se pueda hacer el cobro, si no, les va a avisar tres veces para que ustedes puedan modificar la tarjeta y al segundo o tercer intento se pueda hacer el cargo, te llega a tu correo electrónico y también puedes ver cuándo es mi fecha de pago para, como dice Astrid, mencionarle al cliente y que esté muy al pendiente. Como les digo, esta herramienta creo que les va a servir muchísimo, van a poder bloquear grandes tarifas, grandes hoteles con mucha anticipación, les digo, 280 días creo que es fenomenal porque pensando en temporadas altas hay personas que de pronto quieren viajar en diciembre pero ya está todo caro, entonces si yo busco ahorita para aquellas temporadas altas seguramente voy a encontrar una tarifa increíble y la voy a poder reservar para mi cliente y como les digo, ustedes tienen el control de esas reservaciones así como se los mostré hace un momento. Es muy importante mencionarles algo y esto ya lo hemos hablado con oficinas centrales de Archer y bueno, evidentemente oficinas centrales de Expedia. Esta herramienta es para todos, ustedes van a ver que tienen un crédito muy grande disponible, hay que utilizar con mucha responsabilidad esta herramienta. ¿Qué pasa? Vamos a poner un ejemplo, espero no sea el caso. Supongamos que yo soy agente Archer, yo entro y de pronto me meto al hotel Intercontinental en Cancún y pum, hago muchas reservaciones para el hotel, bloqueo cuartos, 5, 10, 15 cuartos, voy a ir usando esta herramienta entonces el crédito va a ser menor, ¿verdad? Porque yo ya hice muchas reservas y de pronto como no vendí las habitaciones las cancelo todas al mismo día. Va a ser muy notorio cuando alguien haga un mal uso de esta herramienta. Es diferente que yo le haga una reserva a Astrid y que de pronto Astrid no pueda viajar y la cancelo. Se entiende que en ocasiones cambian los planes del cliente, pero vaya, la herramienta sí debe de usarse de manera responsable ya que si yo hago reservaciones que ni siquiera sé para quién las voy a vender o solo estoy como tomando provecho y de pronto las cancelo, pues nosotros vamos a estar monitoreando porque va a ser muy notorio, ¿no? Como les digo es diferente que cambien los planes de viaje de mi cliente y que de pronto haya que cancelar, pero si yo estoy como usando mala herramienta pues podemos ver el usuario que está teniendo constantemente cancelaciones de esta herramienta y no quisiéramos pues tomar la medida de tener que deshabilitar esta herramienta. Entonces sí hay que usarla de manera responsable, si tenemos dudas de cómo usarla voy a estar y estoy 100% disponible para de pronto hacer una sesión exclusiva para la herramienta, pero realmente esta forma de pago es muy buena y pues hay que aprovecharla al máximo y darle un buen uso. Entonces quien tenga dudas o quien a lo mejor diga oye es que tengo miedo de usarla con mucho gusto estoy aquí, estoy al pendiente de ustedes para explicarles cualquier duda que les llegue a surgir. Hay que cuidar nuestra reservación con tiempo límite es un beneficio y creo que para sus clientes va a ser una forma de pago que va a ayudar a que ustedes puedan hacer más reservas. Entonces hay que cuidar mucho nuestra herramienta. Exacto. No, y de ese sentido tienes mucha razón porque claro le estamos dando una herramienta que es absolutamente confidencial para ustedes con toda esta información y realmente queremos que la usen de una manera responsable porque si vamos a estar muy pendiente de si esta herramienta no se está usando administrando de la manera correcta vamos a tener que obviamente restringir cierto acceso entonces no queremos que eso ocurra y pues lo que queremos es que tengan la posibilidad de obtener excelentes tarifas a largo plazo y que puedan hacer esas reservas esas pre-reservaciones y obviamente que mantengamos todo el protocolo de autorización de tarjeta de crédito etcétera de avisar al cliente cuándo se le va a cobrar y como dicen es muy importante que puedan tener la capacidad de editar antes de hacer el cobro esa reservación por si tienen algún cambio de tarjeta de crédito etcétera o de información que necesiten así que nos parece que es una excelente herramienta y le estamos dando esto a todos los agentes de México para que puedan aprovechar al máximo como dice esta nueva forma de pago y estas nuevas tarifas en serio es una belleza la herramienta yo bueno también lo pueden ustedes sepan que es temporada alta les recomiendo usarla mucho yo de manera personal en octubre corrí un maratón en Chicago evidentemente en cuanto salió la fecha del maratón todo mundo quiere estar en el centro a un lado del famoso frijol porque ahí empieza el maratón si ya voy a correr no me convenía quedarme lejos por el cierre de calles entonces bueno yo en cuanto supe que me habían como aceptado yo tengo la herramienta disponible como ustedes vieron en esta cuenta que tenemos para hacer los entrenamientos busqué el primer hotel que solo tenía que caminar una cuadra donde era el inicio y lo reservé con anticipación usé la herramienta el maratón fue el 7 de octubre y a mí me cobraron creo que el veintitantos de septiembre 17 de septiembre algo así pero créanme que sirve mucho porque ya tienes la tranquilidad de que encontraste un buen hotel yo en mi caso por ejemplo si hubiera ingresado a la plataforma meses después ya ni siquiera había hoteles disponibles o los que había no hombre estaba en 15 mil 20 25 mil pesos la noche bueno a mí me costó en su momento 5 mil 400 que aún así no era lo más económico pero estaban justo donde empezaba yo a correr y dijo los hoteles ya al final estaban carísimos entonces esto les permite asegurar una reservación sobre todo cuando hay algún evento una festividad entonces créanme que estamos habilitando esta herramienta para que ustedes puedan tener más reservaciones y que sus clientes puedan tener más flexibilidad de pago cualquier duda que tengan del uso de la herramienta mándenme mensajito ahorita vamos a dejar unos minutitos al final para ver las preguntas pero estoy a sus órdenes ahora noticia número 2 que muchos ya más bien todos tuvieron que haber recibido este correo si alguien no le llegó por favor revise su bandeja de no deseados y si no les llegó también me pueden avisar queremos premiarlos por sus reservas yo sé que ustedes reciben sus comisiones sin embargo queremos ofrecerles a ustedes pues algo más por esa lealtad que tienen ustedes con Expedia este nuevo programa de lealtad se llama Expedia Tap Rewards ya se pueden registrar entonces ¿qué va a suceder? punto número 1 me tengo que registrar ahorita les voy a poner donde se deben registrar pero yo voy a poder hacer reservaciones mis reservas me van a dar puntos y esos puntos los voy a poder canjear en tiendas minoristas ahora primero ¿qué tengo que hacer? me tengo que registrar esta herramienta solo está disponible para personas que viven en el país México porque no es porque nosotros no queramos este involucrar a todo la TAM pero los establecimientos con los que tenemos de momento convenio pues están en México no sé si yo vivo en Bolivia pero tengo mi prima Astrid que vive en México bueno puedo poner que le llegue o que mi prima Astrid haga uso de mis puntos sin embargo todos los establecimientos están en México por eso es para personas que viven en México lo primero que yo debo de hacer es registrarme aquí viene la página de registro ExpediaTab Rewards punto MX viene diagonal Enrollment ahí es para registrarme muy importante yo tengo que registrar el correo con el que yo entro a ExpediaTab ajá no puedo poner otro correo porque si yo pongo otro no va a estar ligado a mis reservas entonces con la cuenta que ustedes entran a ExpediaTab ese correo tiene que ser el mismo en Tap Rewards no de pronto oye Grecia es que registré otro correo y ya hice todas estas reservas de verdad lo lamento muchísimo porque yo no puedo hacer nada tiene que ser el mismo correo con el que yo entro a Tap oye Grecia en dos años quiero cambiar mi correo de Tap también tengo que cambiarlo en mi cuenta de Tap Rewards tiene que ser el mismo porque de ExpediaTab van a migrar mis puntos a Tap Rewards tiene que ser el mismo entonces primero registrarnos cuando voy a poder o sea si yo hoy me registro y hoy en la tarde hago reservas esas reservas ya cuentan todo lo que haya sido atrás antes de mi registro no cuento porque es un programa nuevo por eso hoy les llegó ese correo electrónico entonces hoy me registro en la tarde hago una reserva esas reservas ya califican ok y ya que yo tenga puntos suficientes voy a poder cambiar estos puntos en pues tiendas como Amazon Liverpool H&M Spotify Uber son varios establecimientos ahora como se calcula supongamos que yo hago una reserva de 20 mil pesos yo tengo 20 mil puntos ustedes me voy a regresar un segundito ya que se registren en la página que tengan su cuenta después ya van a poder entrar a ExpediaTabRewards punto MX y ahí ustedes van a tener el control van a poder ir viendo cuántos puntos tienen ahí ustedes van a tal cual tener su panel de administración de TapRewards TapRewards funciona similar a el cobro de sus comisiones ustedes van a poder ver sus puntos disponibles una vez que el cliente viaje así como las comisiones una vez que el cliente hace checkout las ven reflejadas y reciben su pago en TapRewards es lo mismo si yo ahorita una reserva para diciembre no voy a ver esos puntos disponibles los voy a ver en diciembre ya que mi cliente haya hecho el checkout como les digo dentro de TapRewards ustedes van a poder ver cuántos puntos tienen van a poder ver ya tengo tanto dinero dónde puedo cambiarlo y estos son algunos de los establecimientos como les comentaba Liverpool Amazon Starbucks Spotify H&M Uber y bueno queremos poco a poco ir agregando más para que ustedes puedan acumular más recompensas y poderlas canjear pues en más lugares ¿no? un segundito que me regresé excelente gracias esto está buenísimo sí me encanta ya hasta quiero yo hacer mi agencia y todo el paso número uno registrarnos hoy les llegó un correo electrónico justo con esto es un newsletter pequeño les digo si alguien no le llegó avísenme entonces primero es registrarme con el mismo correo que yo uso en Expedia y ya que tengo mi cuenta ya no necesito lo del enrollment ya estoy registrado ya me voy a Expedia tabrewards punto MX y aquí yo ya puedo ver les digo si yo llego a una reserva y mi cliente viaja mañana pues voy a ver pronto mis puntos pero si de verdad perdón que haga tanto énfasis pero tiene que ser el mismo correo de tab si lo llegan a cambiar tenemos también que hacer el cambio en rewards porque si no no va a jalar la información ¿ok? y como les digo es primero registrarnos aquí está primero yo me registro ingreso mi correo y una contraseña y más o menos ahora sí se va a ver mi panel ya cuando ya tengo mi cuenta creada puedo ver cuántos puntos llevo cuánto he canjeado dónde puedo canjear qué es lo que ya tengo disponible para yo utilizar se va a ver te va a decir oye dónde quieres cambiar tus puntos digamos que yo quiero Starbucks entonces ya me dice selecciona tu tarjeta de regalo del establecimiento que deseas le agregas al carrito y recibirás tu tarjeta de regalo a través de un correo electrónico hay que elegir en qué establecimiento yo quiero mi tarjeta conforme vayamos agregando otras tiendas otros establecimientos ustedes pues lo van a poder ir viendo ajá pero esto ya es una realidad y también algo muy importante que mencionarles toda la asistencia es decir oye no puedo entrar mi cuenta cómo canjeo mis puntos va a haber dentro de Expedia Tab Rewards un apartado de asistencia todo es a través de ahí yo no tengo acceso a ello ahora sí que yo es invitarlos a que se registren con su correo de Tab pero ya cualquier duda que tengan sobre el programa ahí va a haber asistencia para ustedes tienen que ingresar a su cuenta y cualquier duda que tengan de puntos de oye creo que me faltan puntos porque mi cliente ya hizo checkout y no se me ha visto reflejado lo van a poder consultar directo en su panel de Tab Rewards y bueno para poder dar espacio a sus preguntas les recuerdo las promociones de mayo todavía tenemos el Hot Sale que nosotros lo iniciamos muy anticipados desde el 30 de abril termina el 26 de mayo o sea tenemos todavía 10 días hay ofertas de verdad yo he visto hoteles hasta con 51% de descuento ayer me metí a ver uno y me salió y la fecha de estancia era desde el 30 de abril hasta el 30 de septiembre es decir esto cubre las vacaciones de verano para todas las personas que salen en junio julio agosto incluso el puente de septiembre aprovechen de verdad hay precios increíbles yo ahorita no no tengo posibilidad de salir de vacaciones pero de verdad es una locura los precios que hay tenemos también una campaña de incentivo que de igual forma termina el 26 de mayo todos los agentes que hagan reservaciones en propiedades Marriott para Florida y California van a poder participar en estancias gratis en estas propiedades de por acá esta promoción también la pueden ver si ustedes entran a TAC hay un banner con la información y los términos y condiciones la fecha de estancia comenzaba el 23 de abril 31 de julio es cuando termina así que también todos aquellos que van a viajar a Disney a Florida en Orlando pues hay que poner esas reservas en hoteles Marriott para poder participar también nos cubre verano es muy importante que sepan que todos sus clientes que quieran viajar en verano me van a servir para que yo acumule estas noches y por último también cubre las fechas del hot sale aquí está hasta el 26 de mayo todas las reservas que hayan en Las Vegas les van a dar la posibilidad de poder participar por una tarjeta de regalo de 8 mil pesos esto bueno lo tenemos con Visit Las Vegas es una una muy buena mancuerna que hicimos y estos van a ser los cinco primeros lugares en reservaciones en Las Vegas entonces pues también hay mucha gente que que quiere ir a este destino viene verano viene el puente entonces todas sus reservas suman ya sea para grandes descuentos noches gratis o esta tarjeta de regalo que van a ser cinco muy bien pues creo que con esto perdón me estoy regresando una disculpa listo justo con esto terminamos y si te parece bien Astrid voy a dejar aquí de compartir para poder leer las preguntas que seguramente hay bastantes si alguien me pregunta de inmediato dice a partir de cuando es lo de Las Vegas yo tengo reservas este mes ya ya este se inició junto con Hot Sale que fue a partir del 30 de abril termina el 26 de mayo a ver Luciana muchas gracias por las respuestas que has estado brindando ok vamos a ver sé que hay muchas yo sé que van a surgir más entonces cualquier cosa chicos me pueden mandar correito gracias aquí ya puso Luciana el link exacto si la mayoría de las preguntas Luciana la ha estado respondiendo así que se le agradece mucho así que cada si dice que cada empresa tiene su gift card y sus puntitos así que estamos muy emocionados de que todos los agentes puedan utilizar este sistema de rewards que es para todos los agentes de viaje y puedan también obtener estas tarjetas que son electrónicas así que te llega al correo y la puedes utilizar de inmediato y te de shopping así que muchas gracias por ese producto y también por el sistema de pago con fecha límite que estamos aprendiendo a utilizar con ustedes en específico y con la confianza que tienen a todos nuestros agentes de viaje muchas gracias por esa confianza para extender este producto a ellos voy a ponerles aquí mi correo porque sé que hay personas que lo están preguntando es grecia.corral arroba discover the world .com.mx este igual bueno estoy tanto en el facebook de evolution travel cafe estoy en el de timeless travelers aquí había una pregunta las promociones que ahorita mencioné les llegan a su correo si alguien no está en la lista de distribución me puede hacer saber para nosotros agregarlos y también estas campañas o promociones si ustedes entran expiria tab está mi barra para yo buscar y cotizar y debajo están todas las promociones o campañas activas y por acá había otra pregunta ok si no la mayoría de la porreito igual por favor si me pueden por ahí mandar un mensajito con mucho gusto ok si todos los que no les haya llegado por favor si mándenme un correo porque si es importante estar en esa lista de distribución ahí siempre ponemos qué promociones son las que están activas si hay alguna próxima campaña y creo que si a veces yo entiendo verdad que no podamos ir a nuestra bandeja a ver qué hay de nuevo pero créanme que también he estado enviándolas por listas de difusión en WhatsApp y sobre todo con las líderes les he comenzado yo a les he comenzado yo a enviar estas como campañas y promociones para que siempre sepan qué es lo que está disponible para ustedes también lo vamos a recalcar en el informe para que sintonicen y siempre se mantengan atentos a las promociones que estamos teniendo con los proveedores específicamente con Expedia para que puedan comunicarnos y nosotros también a la vez darle esa información a todos nuestros agentes de viajes correcto y Carla pregunta la reservación con tiempo límite solo aplica efectivamente para hoteles no aplica para paquetes es solo para propiedades y no entran las rentas vacacionales es solamente hoteles como tal todo lo que sea departamento casa todo lo que sea una renta vacacional que no sea hotel no entra es importante mencionarlo porque ahorita si hubo alguien que pregunto sí perfecto sí muchas gracias Luciana por haber respondido la mayoría de las preguntas que teníamos en el chat así que de todas maneras cualquier cosa estamos disponibles Grecia y yo también para que si tienen alguna duda o pregunta podamos ayudarles en el proceso de registro y de utilización de este nuevo programa así es porque seguramente sí van a surgir varias preguntas lo sabemos sí exacto y también con este nuevo programa de rewards para todos los agentes de México también me imagino que vamos a estar adaptándonos y viendo las regalías de poder estar que te obtengas esta tarjeta y puedas ir a comprar con los puntitos así es muy bien muchas gracias muy buen tiempo este alguien dice que se le cortó el audio no la reservación con tiempo límite solo aplica para hoteles no aplica para paquetes es solo para hoteles así es Astrid te agradezco muchísimo el haber coordinado esta sesión a todos los que se conectaron este les mando un abrazo muy fuerte me encantaría saludar a uno por uno pero somos muchos pero estoy a sus órdenes tienen mi correo tienen mi whatsapp se queda grabado este webinar ya lo subirá este archer al facebook entonces cualquier duda que tengan créanme que estoy a sus órdenes y a disposición de si hay que volvernos a conectar para explicar algo con mucho gusto lo puedo hacer y me despido también muchas gracias a todos los agentes que nos sintonizaron muchas gracias a Grecia muchas gracias a Luciana a todo el equipo de Expedia Tab y como dice Reina excelente promoción así viajaremos más así porque esta es una herramienta no solamente para todos nuestros clientes pero también una herramienta para que nosotros también lo podamos utilizar así que muchas gracias por la confianza y nos vemos hoy día la otra tarde en su entrenamiento qué hacer cuando algo pasa mal así que vamos a aprender esta contingencia y muchas gracias por todo el apoyo a Expedia Tab y a todos los agentes de Arche que nos están sintonizando para estos entrenamientos nos despedimos nos vemos pronto a la otra tarde gracias muchas gracias gracias adiós bye 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 Gracias.